¿Cuál es el Silky? ¿Porque? ¿Ese es Silky. ¿Qué es Silky? ¿Tiene Silky? ¿Y quién? ¿Y dónde viene el Silky? Dلة de Silky! ¡No! ¡No canto! ¡Nos sabéis! ¡No! ¡No se arrepenten! ¡No! ¡Nos los han arruinado! ¡Están ¡Nos los han armado! ¡Nos los luchas! ¡Nos los han armado! 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 A continuación, Winx Club, en clan ¡Qué hermosa reunión! ¡Bien hecho aquí! ¡Qué hermosa reunión! 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 ¡Geathletad! ¡Gracias! Con una infracción, va a sacar de ahí su coche como sea. Ya volvemos con Iri, el profesor feliz. Esto es Toolcast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!